Y una noticia que hoy ha sacudido también y genera atención es que la segunda sala penal del Distrito Nacional fijó para el 16 de este mes la audiencia al diácono Francisco Javier Ossis Reyes, acusado de agresión sexual contra un menor. La jueza Clara Luz Almonte tomó la decisión a los fines de citar al agente de Sestur que arrestó a Ossis Reyes al momento de cometer el hecho en el monumento Frey Antón de Montesinos. Les recuerdo que este diácono estuvo implicado en el caso del ex nuncio apostólico Josefo Solosky, acusado de agredir sexualmente a varios menores. Ossis Reyes había sido condenado a cinco años de prisión y favorecido a los dos años y medio, pero fue arrestado nuevamente por agredir a un menor.